Era Winston Churchill que llegó a decir que mientras más miremos hacia atrás, más lejos podremos mirar hacia adelante Y lo que hace el libro de Zacarías en un sentido es ayudarnos a mirar atrás o a mirar aún al presente para también hacernos enfocar mejor la vista en el futuro Pues es un libro que contiene elementos escatológicos, elementos proféticos Dice un autor Anthony Selvaggio en un libro que se llama Los Profetas hablan de él La profecía de Zacarías trata con este mismo asunto de el mirar atrás y mirar hacia adelante Dice llamó al pueblo de Dios a mirar hacia atrás y aprender de su dolorosa historia Pero también los llamó a mirar adelante hacia su futuro glorioso, un futuro dominado por la obra del Mesías La vez anterior entonces estudiamos uno de los libros más cortos de todo el Antiguo Testamento ¿Qué libro fue que estudiamos la vez anterior? Ajeo El libro de Ajeo es el segundo libro más corto en todo el Antiguo Testamento Y ahora vamos a estudiar el más largo de Los Profetas Menores El autor, aunque no tenemos mucha información de Zacarías mismo Ministró básicamente a la misma audiencia a la que ministró Ajeo Y inició su ministerio dos meses después que Ajeo Ustedes podrán recordar como el contenido de Ajeo se dividía en cuatro mensajes Y como nos decía la fecha particular cuando él ministró Y como su ministerio duró simplemente unos cuatro meses Bueno después inicia Zacarías pero el ministerio de Zacarías fue mucho más largo Posiblemente abarcó unos 50 años del 520 al 470 antes de Cristo Y una información que si encontramos en el Nuevo Testamento es referente a su muerte Cuando en el Evangelio de Mateo en el capítulo 23 versículo 35 Denunciando el Señor a los fariseos denunciando la manera como ellos daban muerte Los judíos a los enviados, los mensajeros, los profetas de Dios El Señor Jesucristo les decía A unos mataréis, a otros crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas Dice para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra Desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías A quien asesinasteis entre el templo y el altar O sea que vamos a estar leyendo el libro de un mártir Vamos a estar leyendo el libro de alguien que dio su vida Siendo fiel al mensaje de Dios y anunciándolo al pueblo de Dios Y obviamente podemos tener una idea de que a la gente se cansó de Zacarías Y quiso salir de él ¿Cuál es el tema y el propósito del libro? Hay temas que son prácticamente comunes a todos los profetas Y el tema del juicio es uno de esos temas Pero también el tema de la esperanza Puede ser que uno esté más dominado por un aspecto que por otro Siendo que él ministró en días post exílicos O sea después del exilio Él comunica palabras de esperanza al pueblo Y ellos han regresado de esa esclavitud Ellos han regresado de ese exilio Y ahora pues se encuentran en su tierra Y ellos han venido en diferentes olas Y él ministra a este grupo de judíos Que han regresado de Babilonia El libro no obstante no habla solamente a aquellos Que vivían en los días de Zacarías Sino que también trata aspectos Cuyo cumplimiento iba a quedar En un futuro cercano O en un futuro aún más lejano aún O sea que El punto que yo les he mencionado En otras ocasiones De cómo tenemos en las escrituras Palabras de consuelo Al pueblo de Dios De cosas que ellos no iban a ver con sus ojos Una vez más se cumple aquí Y les decía Cómo eso nosotros también lo tenemos Los lectores del Nuevo Testamento Leyeron profecías Que ellos no vieron el cumplimiento Y sin embargo Dios les dio esto para su consuelo Y es por eso que Pablo le dice A los cesalonicenses Alentados los unos a los otros Con estas palabras Y es en el contexto de la venida de Cristo Pero ninguno de ellos vio la venida de Cristo Sin embargo tenían que alentarse Los unos a los otros con esas palabras Y así como nosotros tenemos que hacer lo mismo Ellos aquí Estos lectores de Zacarías Aunque no vieran el cumplimiento De muchas de estas profecías Debían alentarse Con el hecho de que esas profecías Mostraban que Dios es el soberano Nosotros sabemos que el mundo Puede ponerse de todos los colores Y podemos llegar a sufrir persecuciones Pero sabemos que al final ganamos Y eso es un motivo de consuelo Y de gozo para el alma No importa las cosas que enfrentemos Y por eso el libro de Apocalipsis Vino a ser de tanto consuelo Al pueblo de Dios En medio de las persecuciones Del imperio romano El autor Michael Williams Resume el tema del libro De la siguiente forma Dios usa imágenes escatológicas Y apocalípticas Para alentar a su pueblo A completar la reconstrucción del templo Dios usa imágenes escatológicas Y apocalípticas Para alentar a su pueblo A completar la reconstrucción del templo En otras palabras Les habla de asuntos venideros Para alentarlos en el presente Ellos debían ser animados A seguir haciendo el trabajo Porque al final Dios iba a hacer Lo que profetiza Y eso es un uso común En la escatología de las escrituras En el manual bíblico de Reichen Los autores dicen Las referencias están enraizadas En la situación inmediata De la comunidad postexílica O sea Está hablándole a esa gente Que estaba vivo ahí Pero también Se refieren a la venida de Cristo Y al final de los tiempos O sea que hay en Zacarías Profecías Que ellos no habían visto cumplirse Y estaban cientos de años después Pero que para nosotros Ya están cumplidas Con Cristo Cuando vino por primera vez Pero el libro también contiene Profecías Que para ellos Estaban todavía más lejos Y que para nosotros Tampoco todavía están cumplidas O sea ellos tenían Más profecías sin cumplir Por delante Ya nosotros hemos visto Una parte De esas profecías Como veremos Cumplirse en la vida De nuestro Señor Jesucristo Y eso para nosotros Debe ser motivo de aliento Para esperar el resto Porque ya se cumplió La primera parte El propósito del libro Entonces es infundir esperanza O sea se pueden imaginar Lo que era Tener a esos imperios Oprimiéndoles Y con ese poder sobre ellos Y ellos siendo débiles Y este libro Les debe infundir esperanza Al pueblo de Dios Y lo hace no solamente hablando Del Mesías venidero Sino también Del juicio Que traería sobre Aquellos que Les estaban haciendo daño A ellos Entonces trata Con el mismo tema De Ageo Pero él va todavía Más lejos aún O sea que él habla Del hecho de que Hay que terminar La labor De la reconstrucción Del templo Pero va más lejos todavía Y es bueno destacar Algo con respecto A la naturaleza Del libro Y es que obviamente Vamos a encontrar Un libro lleno De símbolos Lleno de imágenes Por el punto De que es un libro Muy escatológico Y o sea que es de un libro De naturaleza apocalíptica Y lo podemos comparar En ese sentido Con apocalipsis Por eso leemos apocalipsis Y uno dice Wow que difícil Y es porque Contiene muchas imágenes Y no es algo Que encontramos Todos los días Nosotros no encontramos Artículos escritos En el periódico Lleno de imágenes Apocalípticas Sino que trata De describir una noticia Con lenguaje llano Y eso es lo que Encontramos cuando Vemos una narración Histórica en la Biblia Es más fácil De entender Cuando encontramos Muchas figuras literarias Con símbolos Entonces nos preguntan ¿Qué significa esto? Lo bueno es que Muchas veces Nos explica Lo que significa Y eso nos da una idea O podemos comparar Ese mismo lenguaje Con otros de los profetas Y también Nos da luz El punto es que En días donde No había películas Leer un libro Como Zacarías Es como si el autor Pudiera dibujar Con palabras Ellos se lo imaginaban Si se imaginaban A un hombre Con una plomada Que usan Los constructores Pues la gente Se imagina Alguien con una plomada Y es el tipo De figuras Que vamos a ver Que contiene El libro Se dice que Después de Ezequiel Es el libro Que más influencia Estuvo sobre El apocalipsis De Juan En el contenido Y las figuras Que apocalipsis Tiene En cuanto a los personajes Del libro Nosotros tenemos Tres que se destacan Dos son mencionados Por nombre Que son el sacerdote O el sumo sacerdote Josué El líder civil Zorobabel Y hay un tercero Que no se menciona Por nombre Pero que conocemos Que es nuestro Señor Jesucristo Por el cumplimiento Profético Y se le llama El renuevo Que es un lenguaje No extraño A lo que ya hemos Visto en los profetas Sobre todo en el libro De Isaías Que con respecto A la estructura Del libro Como lo organizamos Este libro Tiene 14 capítulos Como podemos tener Una idea De como dividirlo Y yo sugiero Tres divisiones Aparte de Después de la introducción Que tiene el libro En los primeros Seis versículos Nosotros encontramos Tres secciones principales Una El punto dos allí Ocho visiones Nocturnas Ocho visiones Ocho visiones Que contienen imágenes Que hay que explicar Su significado Luego tenemos Una sección Que habla De lo que es El ayuno Verdadero Que Dios Quería De parte De su pueblo En los capítulos 7 y 8 Y luego La última sección Del capítulo 9 En adelante Tenemos entonces Oráculos Sobre el futuro Como yo les decía Hay aspectos Del libro Que tratan Del pasado Y el presente Esta es la primera Porción del libro Sobre todo Y luego El aspecto Ya más futurista Escatológico En la última Sección Del libro Así que pasemos A considerar El contenido De una manera Sucinta O breve Y comencemos Por la introducción Dice en el capítulo 1 Versículo 2 El Señor Se enojó Mucho Contra vuestros Padres Diles pues Así dice El Señor De los ejércitos Volveos a mí Declara El Señor De los ejércitos Y yo me volveré A vosotros Dice el Señor De los ejércitos No seáis Como vuestros Padres A quienes Los antiguos Profetas Proclamaron Diciendo Así dice El Señor De los ejércitos Volveos ahora De vuestros malos Caminos Y de vuestras Malas obras Pero no me escucharon Ni me hicieron caso Declara El Señor Y aquí vemos Una movida Hacia el pasado Los pone a pensar En lo que ocurrió Con los padres De ellos Por qué pasó Lo que pasó Con ellos Y es porque Ellos fueron Rebeldes Y no se arrepintieron Y la experiencia Vivida en el exilio Era una muestra Suficiente De las consecuencias De dejar Al Dios Del pacto Sus antepasados Vivieron en carne Propia Lo que era Ser objetos De la ira Del Señor Y ellos Están No tienen por qué Experimentar lo mismo El profeta Le está diciendo Aprendan la lección Y Aprenderlo Significa entonces Prestar atención A lo que Dios dice Y no hacerse El chivo loco Los chivos loco Con la palabra De Dios Dice en el versículo 5 Vuestros padres ¿Dónde están? Y los profetas Viven para siempre Viven para siempre Pero mis palabras Y mis estatutos Que yo ordené A mis siervos Los profetas No alcanzaron A vuestros padres Dice Y ahora esos padres Que ¿Dónde están? En otras palabras Somos pasajeros No somos nada Lo que más nos conviene Es prestar atención A Dios Y llevarnos De su consejo Y además Dicen los profetas No siempre podemos Contar con profetas De Dios Con voz de Dios Los pone a pensar Entonces hablando Del rol de los profetas Hay un autor Que me encanta Cuando habla Del Antiguo Testamento O escribe Comentarios Del Antiguo Testamento Se llama Barry Webb Y ese comentario Está en español De Zacarías Él dice Sobre el rol De los profetas Ellos no eran filósofos Que compartían Con la gente Sus propios pensamientos Sobre la vida Tampoco eran Animadores religiosos Que se creaban Una reputación Y una carrera Diciendo a sus oyentes Lo que querían oír Eran mensajeros Que entregaban Comunicados Recibidos de Dios Se dirigían Al pueblo En situaciones concretas Le declaraban La voluntad de Dios Y apelaban A una respuesta Obediente Enfrentarse A la palabra Del Señor Era siempre Y sigue siendo Un tema serio Y al profeta Encargado De esa responsabilidad No le resultaba Fácil Predicarla Miren Lo que le hicieron A él lo mataron Como dijimos Al principio La gente No quiso Recibir su mensaje Pero Cuando él Le habla Al pueblo Le dice Esto fue lo que Ocurrió en el pasado Con los profetas Y eso fue lo que Hicieron vuestros padres No era una misión Fácil Era oponerse Al status quo Era oponerse A la tranquilidad De vida Que ellos Querían Llevar No querían Someterse Y si violentaban La ley de Dios No querían Arrepentirse Y él los confronta La misión O el rol Del profeta No era fácil Y lo que el Señor Les habló Entonces Tenía que ser Tomado Como lo que es La palabra Del Señor Por eso me gusta Cuando Pablo Alaba a los tesalonicenses Porque recibieron La palabra de Dios Como lo que era La palabra de Dios Nosotros podemos Recibir la palabra De Dios Y no tener El debido Respeto De que es La palabra De Dios El punto es Aquí con que seriedad Estamos tomando Nosotros Esa palabra Los profetas Pagaron un alto Precio Por ser fieles Al mensaje Pasemos entonces A las ocho Visiones nocturnas Obviamente Una vez más Les repito Esto es Esto es una vista Somera Por encima No podemos estudiar A plenitud Todo lo que este libro Enseña por su longitud Pero fue precisamente Por estas visiones Que contiene La primera parte Del libro Que San Jerónimo Llegó a afirmar Que Zacarías Es el libro Más oscuros De las escrituras Hebreas Decía él Es un libro Difícil No es No es No es tan popular Por la dificultad Que tiene Y por su lado Michael Williams En el libro Cómo leer la Biblia A través de los lentes De Jesús Dice Decir que estas visiones Son difíciles de entender Es como decir Que las mordidas De tiburones duelen Son una pequeña Subestimación Sin embargo Las ideas expresadas En estas visiones Son desarrolladas En el resto De la profecía De Zacarías Y todas Describen El significado Mundial Del proyecto De construcción Que parecía Tan sin sentido E insignificante Al pueblo de Dios Vale la pena Seguir con este Trabajo de reconstrucción Sigue él diciendo La presencia visible De Dios En medio de su pueblo Comunicaba a través De la presencia Del templo Comunicada Perdón A través de la presencia Del templo Declara que Él ha trazado Una línea De distinción Entre aquellos Que son su pueblo Y aquellos Que no lo son Aquellos que Experimentarán Su misericordia Y bendición Y aquellos Que experimentarán Su juicio El templo De Dios Debe ser Reconstruido Porque su presencia Misma Es una comunicación Divina De una verdad Vital El punto No era tener Templo Por tener Templo Lo que está diciendo Todas estas visiones Y todas estas formas De expresar esta verdad Era para animar Al pueblo A seguir haciendo La obra Dios les estaba Asegurando Su bendición Y el templo Representaba La presencia De Dios Lo que representaba El templo Era más grande Que el templo Mismo Ellos tenían Que valorar La presencia De Dios Con ellos Dios les está Diciendo Señores Yo estoy Con ustedes Cuenten Conmigo Era en Pocas palabras Lo que estaba Enseñando Cuáles son Estas ocho visiones Bueno está El hombre Entre los mirtos Cuatro cuernos Y cuatro artesanos Parecen títulos Como de De películas Verdad O de libros Un hombre Con un cordel De medir Ropas de gala Para el sumo sacerdote El candelero De oro Y dos olivos El rollo Que vuela La mujer Dentro del efa Y cuatro carros Estas son Las ocho escenas O las ocho visiones Con las que nos Encontramos En la primera sección Del libro Esa visión Del hombre Entre los mirtos Sacaría Vea un hombre Montado En un caballo Rojo Y otros más En caballos Detrás de él Y cuando pregunta Quienes son La respuesta Que reciben En el versículo 10 Es el hombre Que estaba Entre los mirtos Respondió Y dijo Estos son Los que el Señor Ha enviado A recorrer la tierra Y ellos respondieron Al ángel del Señor Que estaba Entre los mirtos Y dijeron Hemos recorrido La tierra Y aquí Toda la tierra Está en paz Y tranquila La idea es Que ahora La tierra Se encuentra En paz Para el momento Oportuno De la reconstrucción Es como Dios recibiendo El reporte De que Ok ya Las condiciones Están dadas Denle para adelante Pueden seguir Con el trabajo Y el ángel del Señor Que es una posible Manifestación De la segunda Persona de la Trinidad En el Antiguo Testamento Hace una pregunta Que de seguro Inquietaba a muchos Hasta cuando Seguirás sin Compadecerte De Jerusalén Y de las ciudades De Judá Contra las cuales Has estado indignado Estos 70 años Los años Del exilio Y la respuesta Fueron palabras Consoladoras Dice el versículo 13 O sea que ellos Estaban Ansiosamente Esperando Señor Cuando es Que vendrá Esta liberación Y viene Y el mensaje Que Dios envía Es un mensaje De que De consolación El mensaje Que encontramos A pesar de Tener tanta simbología Era un mensaje De ánimo De aliento Y de consolación Para el pueblo De Dios Dicen En el versículo 14 en adelante Y el ángel Que hablaba Conmigo Me dijo Proclama Diciendo Así dice El Señor De los ejércitos Estoy celoso En gran manera Por Jerusalén Y por Sion Y con gran enojo Estoy yo enojado Contra las naciones Que están confiadas Porque cuando yo Estaba un poco Enojada Ellas contribuyeron Al mal O sea Dios Está diciendo Yo estoy a favor De ustedes Con gran celo Y en contra De las naciones Que están en contra De ustedes Por tanto Así dice el Señor Me volveré A Jerusalén Con compasión Cuando Señor Tendrás compasión Y aquí le dice Me volveré A ellas Con compasión En ellas Será redificada Mi casa Declara El Señor De los ejércitos Y el cordel Será tendido Sobre Jerusalén Proclama de nuevo Diciendo Así dice El Señor De los ejércitos Otra vez Rebozarán Mis ciudades De bienes Otra vez El Señor Consolará Acción Y de nuevo Escogerá Jerusalén Eso era Un mensaje Glorioso Para ellos Era estar Escuchando Esas eran Las noticias Que esperábamos Por fin Estaban escuchando Buenas noticias Luego tenemos La visión De los cuatro Cuernos Y los cuatro Artesanos ¿Qué significa ¿Qué significa Esta visión? Dice La Biblia De estudio De la herencia Reformada El punto esencial Es que Dios Tiene los recursos Adecuados Para frenar Y conquistar A todos los Poderosos enemigos De su pueblo Ese es el punto De esa sección Los cuatro Cuernos Representan Las cuatro Naciones hostiles Al pueblo De Dios Los cuatro Artesanos Representan A cuatro Agentes O emisarios Que Dios Usó En su soberanía Para traer Juicios Sobre esas Naciones Y vencerlas Dice el versículo 21 Y dije ¿Qué vienen A ser estos? Y él respondió Diciendo Aquellos Son los cuernos Que dispersaron A Judá De modo Que nadie Ha podido Levantar La cabeza Pero estos Artesanos Han venido Para aterrorizarlos Para derribar Los cuernos De las naciones Que alzaron Sus cuernos Contra la tierra De Judá Para dispersarla Y O Palmer Robertson En su libro El Cristo De los Profetas Dice Estos artesanos Poseen La habilidad Especial Requerida Oigan esto Para quitar Dictadores Gobiernos Y autoridades Estos cuatro Maestros De la destrucción Corresponden En número A los cuatro Cuernos Indicando Que siempre Habrá suficiente Para la tarea De quitar Cada uno De los poderes Secularistas Que se levante Y es parte De lo que Encontramos En el libro De Apocalipsis Cuando nos Presenta Que los reinos De este mundo Han venido a ser De quien Del Señor Y de su Cristo Ese es el mensaje Al final Cristo Vence Luego tenemos La visión Del hombre Con el cordel De medir En el capítulo Dos El pueblo De Dios Volvería A habitar La ciudad Y Dios Le promete Prosperidad Y seguridad Dice el versículo Uno Entonces Alcé los ojos Y miré Y aquí Vi un hombre Con un cordel De medir En la mano Y le dije ¿A dónde vas? Y me respondió A medir A Jerusalén Para ver Cuánta es su anchura Y cuánta es su longitud Y aquí Cuando el ángel Que hablaba Conmigo salía Otro ángel Le salió Al encuentro Y le dijo Corre Habla a ese joven Y dice Sin muro Será habitada Jerusalén A causa De la multitud De hombres Y de ganado Dentro de ella Y yo seré Para ella Declara el Señor Una muralla De fuego En derredor Y gloria Será en medio De ella Hermanos Otra vez más Una promesa De bendición Dice miren Y ni muralla Es necesario Y batallera La ciudad No van a caber Yo voy a hacer La protección Y la seguridad De la muralla Despreocúpense Que promesa Era para ellos Y imagínense Había un grupo Que todavía Quedaba en Babilonia Y escuchar Estas cosas A lo mejor Animaba a muchos De ellos A realmente Unirse al grupo Y regresar Por eso En el versículo 7 Le dice Eh acción Tú que moras Con la hija De Babilonia Escápate O sea Ustedes que están Todavía en Babilonia Acaban de salir Las dos visiones Siguientes Que encontramos En los capítulos 3 y 4 Algunos la consideran Como las visiones Centrales Del libro Y tratan Con dos líderes Del pueblo El sumo sacerdote Josué Y el líder civil Zoro Babel En el capítulo 3 Tenemos la visión Entonces de las ropas De gala Para el sumo sacerdote Y utilizando a Josué Como representante El libro pasa A hablar del tema De la salvación Y de la limpieza Que Dios provee Para ella Dice el texto Que Satanás Estaba delante Del ángel del Señor Para acusar Al sumo sacerdote Lo que el ángel Hace sin embargo Es reprender A Satanás Y lo reprende Y la realidad Era según El versículo 3 Que Josué Estaba vestido Con ropa sucia La verdad Era que estaba sucio O sea La acusación Que traía El maligno Era correcta Es como Eso que se Se dice De que cualquier cosa Que Satanás Pueda decir De nosotros A lo mejor Es verdad Pero Cristo Pagó por nosotros Ese es el punto Que tenemos aquí Entonces dice El versículo 4 Capítulo 3 Y este habló Y dijo A los que estaban Delante de él Quitadle las ropas sucias Y a él le dijo Mira He quitado de ti Tu iniquidad Y te vestiré De ropas De gala Y es una imagen Que conocemos En el Nuevo Testamento De lo que hace El Señor Con la justicia De Cristo Puesta en nuestra cuenta O la imagen De la parábola Del Ejo Pródigo Y como Él se le da Nuevas vestiduras Y un anillo En su mano Entonces Vemos al Señor Lidiar No solo con el pecado De Josué Sino también Con el pecado Del pueblo Que Josué Representaba En el versículo 8 Dice Escucha ahora Josué Somos sacerdotes Tú y tus compañeros Que se sientan Ante ti Que son hombres De presagio Pues aquí Yo voy a traer A mi siervo El renuevo Porque aquí La piedra Que he puesto Delante de Josué Sobre esta piedra Hay siete ojos Esto es una Una manera De presentar A Dios Mirándolo Y sabiéndolo Todo Y aquí Yo grabaré Una inscripción En ella Declara el Señor De los ejércitos Y quitaré La iniquidad De esta tierra En un solo día Y nos recuerda Las palabras Que encontramos En hebreos De como Con un solo Sacrificio Hizo perfecto A los santificados Estaba profetizando La obra de Cristo La obra de expiación De nuestro Salvador Ese es el renuevo Que se profetiza Aquí Hermanos Cuatrocientos y pico De años Antes de Jesús Se profetiza Esto de esa forma Dice Isaías Hablando Aquí dice Mi siervo El renuevo Isaías Habla de ese siervo En Isaías 42 Aquí Mi siervo A quien yo A quien yo sostengo Mi escogido En quien mi alma Se complace Donde encontramos Ese lenguaje En el nuevo testamento Este es mi hijo amado En quien mi alma Tiene complacencia Y ese último texto Es citado En Mateo 12 18 al 20 Como teniendo cumplimiento En la persona De Jesucristo El mismo que Isaías Identifica Como el siervo Del Señor Es el renuevo De Dios En el libro De Zacarías Isaías 11 Dice Y brotará Un retoño Del tronco De Isaías Y un vástago De sus raíces Dará fruto Y habla de como El espíritu de Dios Reposaría Sobre él El segundo libro De Samuel El capítulo 23 Habla incluso De un pacto eterno Que Dios haría Con David Y habría Un fruto de allí Dice No los hará Ciertamente Germinar Y ese germen Ese fruto No es otro Que nuestro Señor Jesucristo Que vino Del linaje De David Y Mateo capítulo 1 Demuestra como Cristo Es un descendiente De la línea De David Y se menciona También en Apocalipsis Capítulo 22 Al terminar la Biblia Dice Yo Jesús Enviado a mi ángel A fin de daros Testimonio de estas cosas Para las iglesias Yo soy La raíz Y descendencia De David El lucero Resplandeciente De la mañana Hasta el final Vemos el énfasis De que Cristo Es descendiente De la línea De David Y esta profecía Se cumple En nuestro Salvador Luego tenemos La visión Del candelero De oro Y los dos Olivos En el capítulo 4 Y el punto esencial Dice la Biblia De estudios De la reforma El punto esencial Es que Dios Suplirá a Zoro Babel Con el poder De su espíritu Para asegurar Que el templo Sea completado A pesar de la oposición Y los desalientos Que amenazaban La obra Y como quedó Preservada La línea Davidica En la persona De Zoro Babel O sea Como se Pudo llevar A cabo esto Como se preservó A Zoro Babel De la línea De David Para que de allí Vendría Viniera el Mesías En el capítulo 4 Versículo 6 Dice algo interesante No por el poder Ni por la fuerza Sino por mi espíritu Eso se logró Por el espíritu De Dios No fue una Preservación Humana Era Dios Sobrevigilando Su obra Y en el versículo 9 Dice Las manos De Zoro Babel Han puesto Los cimientos De esta casa Y sus manos La acabarán Esas eran palabras De estímulo Para el pueblo Escuchar estas cosas Luego el ángel Pasa a explicar A Zacarías El significado De las dos ramas De olivo Y dice Que son las dos ramas De olivo Que están junto A los dos tubos De oro Que vierten De sí El aceite dorado Y me respondió No sabes que son estos Yo dije No señor mío Entonces le dijo Estos son Los dos ungidos Que están de pie Junto al señor De toda la tierra Una posible alusión A Josué Y es Zoro Babel Luego tenemos La visión Del rollo Que vuela El rollo Representa La ley de Dios Una visión De que Dios advierte Actuar con justicia Ante todos aquellos Que sean transgresores De su ley Le dice En el versículo 3 Esta es la maldición Que sale Sobre la faz De toda la tierra Ciertamente Ciertamente Todo el que roba Será destruido Según lo escrito Y luego Y todo el que jura Será destruido Según lo escrito El punto es La ley de Dios Vendrá a ser testigo Contra aquellos Que violentan Esa ley Luego tenemos La visión De la mujer Dentro del EFA Y es una imagen Extraña El señor Está diciendo Yo voy a contener El mal Lo voy a poner Dentro de un EFA Le voy a poner la tapa Y se la voy a mandar A Babilonia Dice Ellos cosecharán El fruto de su maldad En otras palabras Luego tenemos La visión De los cuatro carros La última En el capítulo 6 Y que trata Cerca de la derrota Final de los enemigos De Judá Y la sección Termina como si Ya se hubiera Hecho justicia Y la ira de Dios Se hubiera ya Aplacado Interesante Profetizando La obra expiatoria De nuestro señor Jesucristo En esa parte Finalmente se dedica A una sección A la coronación Simbólica de Josué El sumo sacerdote Y lo que llama La atención Es que Josué lo que era Era un sumo sacerdote Sin embargo Se habla de coronación Quienes eran coronados Los reyes Y lo que empieza A introducir aquí Es un tema Muy interesante Y es La unión De dos oficios En uno Como si estuviera diciendo El oficio Del sumo sacerdocio Y el oficio De rey Van a venir A ser uno solo Y nosotros Tenemos aquí En el libro A un profeta A un sumo sacerdote El profeta Es Zacarías A un sumo sacerdote Que es Josué Y a un líder civil Que es Sorobabel Y lo que está diciendo Es Vendrá el Mesías Que reunirá en uno Este oficio Y por eso Nosotros encontramos En teología Como Cristo Es presentado Como el profeta Y sacerdote Y rey Nuestro En Zacarías Capítulo 6 En el versículo 13 Al final En la profecía Dice Ese que yo levantaré Será sacerdote Sobre su trono Y habrá consejo De paz Entre los dos oficios Como si hubiera Una unión Una mezcla De estos dos oficios Del de Josué Y del de Sorobabel Y lo interesante También es Que en ese mismo Contexto En ese mismo texto Se habla De que ese Sumo sacerdote Gobernaría Los sumos sacerdotes No gobernaban Pero el Mesías Profetizado Será un sumo sacerdote Y será gobernador Al mismo tiempo Es nuestro Señor Jesucristo Luego tenemos En la segunda sección Los capítulos 7 y 8 Una parte Que hemos titulado El ayuno verdadero Porque El pueblo Se había mantenido En una actitud De ayuno Durante muchos años En espera De la consolación Del regreso Del exilio Y cuando regresan Se levanta Una inquietud Debemos llorar En el mes quinto Y abstenernos Como lo hemos hecho Durante tantos años Preguntaron En el capítulo 7 Versículo 3 Y la respuesta Del Señor Vino en forma De preguntas De evaluación La falta De respuesta De parte de Dios Se debió En un sentido A la forma En que ellos No respondieron A la palabra Y esta es una sección Es un poco larga Pero es importante Para uno Reflexionar Y él les dice En versículo 5 Habla a todo el pueblo De la tierra Y a los sacerdotes Y di Cuando ayunabais Y os lamentabais En el quinto Y el séptimo mes Durante estos 70 años Ayunabais en verdad Ayunabais en verdad Por mí Y cuando coméis Y bebéis No coméis Y bebéis Para vosotros mismos ¿Ustedes para qué Que están ayunando? Yo no quiero Ayuno por ayuno En otras palabras Luego les dice El punto aquí Es que ustedes Tienen que hacer juicio Y actuar con misericordia Y con compasión A los demás Y les dicen En el versículo 10 No oprimáis a la viuda Al huérfano Al extranjero Ni al pobre Ni traméis el mal En vuestros corazones Unos con otros Pero esta parte De los versículos 11 al 13 Es como una daga Al corazón Pero ellos Rehusaron escuchar Y volvieron La espalda rebelde Y se taparon Los oídos Para no oír Y endurecieron Sus corazones Como el diamante Para no oír La ley Ni las palabras Que el Señor De los ejércitos Había enviado Por su espíritu Por medio De los antiguos profetas Vino pues Gran enojo De parte del Señor Y sucedió Que como yo había Clamado Y ellos No habían querido Escuchar Así ellos Clamaron Y yo no quise Escuchar Wow ¿Saben por qué Ustedes ayunaban 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 En el exilio Y nada ocurría Porque yo les hablé Les hablé Les hablé Y ustedes no hicieron Nada Wow Uno como que No quisiera Que fuera así La transacción Sino que Dios Siempre 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 Actúe con gracia Y misericordia Hermanos Dios es Dios Y cuando Dios Dice no te voy a Responder Por lo que tú Has hecho Eso debe Ponernos a pensar Porque a veces Vemos a Dios Como si fuera Insensible Como que a nosotros Los padres Ver a nuestros hijos Rebeldes y desobedientes Nos afecta Pero Dios no No Él dice No A mí me duele Cuando yo les hablo Y les hablo Y ustedes no hacen caso Wow Dice Y por eso Ese no es el ayuno Que yo quiero Luego en el capítulo 8 Zacarías cambia Momentáneamente el tema Presentando la imagen De un templo Reconstruido Como un modo De inspirar al pueblo A continuar La labor De reconstrucción Y les habla incluso De como Ocurrirá En el versículo 5 Las calles de la ciudad Se llenarán De muchachos y muchachas Que jugarán en las calles Dice Eso El escenario De ver esos muchachos Esos niños jugando Habla de un cambio De ambiente Habrá alegría Y gozo En medio De la ciudad Y aquí salvaré A mi pueblo Versículo 7 De la tierra del oriente Y de la tierra Donde se pone el sol Y los traeré Y habitarán En medio de Jerusalén Y ellos serán Mi pueblo Y yo seré su Dios En verdad Esos no son Los términos del pacto No es la promesa De Dios ser El Dios para ellos Como sello de bendición Entonces les pide Que fortalezcan las manos Y les promete Bendición No teman Hagan la obra Luego permítame pasar A la última sección Los oráculos Sobre el futuro Ciertamente Es una sección Compleja Tiene sus complejidades Porque es aquí Donde nos estamos hablando De cosas que iban a tener Cumplimiento En el futuro Para ellos Casi todo estaba En el futuro Para nosotros Hay una parte Que ya se cumplió Y una parte Que todavía Está por cumplirse Pero hermanos Esa sección Es sencillamente Sorprendente Y espectacular La cantidad La cantidad De profecías Que se cumplieron Durante la época De la pasión De nuestro Señor Hubo muchas profecías Que se cumplieron En su vida Algo referente A su nacimiento Pero lo referente A la pasión De Cristo El libro de Zacarías Es impresionante Como cosas escritas Cientos de años Antes Se pudieron cumplir Con Se cumplieron Con tal precisión Por ejemplo La entrada triunfal De Jesús En Jerusalén En Zacarías 9.9 Regocíjate Sobremanera Hija de Sion Da voces de júbilo Hija de Jerusalén Aquí tu rey Viene a ti Justo y dotado De salvación Humilde Montado en un asno En un pollino Hijo de asna Es sencillamente Impresionante El punto es Él no va a venir A conquistar A través de fuerza militar Y va a lograr La paz Para las naciones A través De la cruz Y su conquista Sería universal El libro de Zacarías Profetiza Los sufrimientos Del Mesías Introduce El tema Del pastoreo Del pueblo Le pide a Zacarías Mira Zacarías Pastorea al pueblo El pueblo No lo quiere Y él dice Yo no lo voy a Apacentar más A ellos tampoco Páguenme lo que Ustedes me deben Un lenguaje extraño No para el profeta Y le pagan Adivinen cuánto le pagaron Treinta piezas de plata Profetiza Profecía Que es aplicada Al caso De la traición De Judas A nuestro Señor Jesucristo Y saben Lo que le dice El Señor El Señor Les dice Arrójalo al alfarero Ese magnífico Precio Con que me valoraron Tomé pues Las treinta piezas De plata Y las arroje Al alfarero De la casa Del Señor Dios mismo Le dice Oye Que precio Te pagaron Y en otras palabras Cuando lo aplicamos A Cristo En el Nuevo Testamento Decimos Y eso es lo que Cristo vale Eso es lo que Cristo vale Si Dios Se encuentra Poco en esa época Con la devaluación 400 años después Lo que le estaban Pagando por Cristo A Judas Era una chilata Así vendieron A nuestro Señor Y estaba Estaba profetizado Entonces el Señor Ahí da una profecía De que iba a levantar A un pastor Despreocupado Y desinteresado Para que los pastores Como le da la gana Dice Ustedes no quieren Pastor Pues yo le voy a mandar Uno que sea como ustedes Y le profetiza eso En Zacarías 11 15 Al 16 Alguien dice Que ni se va a interesar Por el cuidado De ustedes Algo más Que profetiza Zacarías Es El Mesías Sería Traspasado Dice Y me mirarán a mí A quien han traspasado Uff Adivinen en quien se cumplió Interesante ver Esta profecía Amados hermanos Yo no tengo todo el tiempo Para ver esto Con detalle Pero que se profetice Cómo él sería traspasado Que se profetice Cómo sería Traicionado Que se profetice Que Dios mismo Heriría A su hijo Dice Despierta espada mía Capítulo 13 Versículo 7 Despierta Espada Contra mi pastor Y contra el hombre Compañero mío Hieré al pastor Y se dispersarán Las ovejas Y volveré mi mano Contra los pequeños Texto que he citado En el Nuevo Testamento Como cumpliéndose Sobre Cristo Pero no solamente Por lo que los hombres Hicieron a Cristo Sino lo que Dios mismo Hizo hacia su hijo Él Lo entregó Él Le quitó la vida Él Lo hirió Por ti Y por mí Eso está en Zacarías El tiempo se me ha ido No tengo mucho más que decir Cuando hablemos de Jesús En el libro de Zacarías Adivinen por qué Porque toda la última sección Es hablando del Mesías Y lo que vemos Son esas profecías Cumpliéndose En la vida De nuestro Señor Cito aquí A Michael Williams Una vez más El templo Que Zacarías Alentó a su pueblo A construir Era profético En sí mismo Señalaba A realidades Que en última instancia Tendrían su cumplimiento Pleno en la venida De Cristo Porque el templo Era el lugar Que confirmaba La relación de Dios Con su pueblo Jesús hace Que esa relación Sea más personal Y asequible Al venir a ser Como uno de nosotros Y ofrecerse a sí mismo Para nosotros Y por nosotros Por eso es que En Juan encontramos El texto Que habla de que Él habitó Entre nosotros Hizo tabernáculo Entre nosotros Él vino a ser El cumplimiento De esa profecía Del templo Él es la reconstrucción Del templo Y luego es la iglesia Que es el cuerpo De Cristo Ustedes son el templo De Dios Y al final En Apocalipsis Que es lo que encontramos El cumplimiento Total y absoluto Cuando dicen En el 21.3 He aquí El tabernáculo De Dios Está entre los hombres Y Él habitará Entre ellos Y ellos serán Su pueblo Y Dios mismo Estará entre ellos Y eso será así Por los siglos De los siglos La profecía Del templo Se cumplirá Por los siglos De los siglos En la persona De nuestro Señor Jesucristo Y ven como Ese tema Del templo Se puede rastrear A lo largo De toda la escritura Para llegar A esa conclusión Dios promete Su presencia Con nosotros Para siempre El cielo No va a ser A un Dios Que nos tomará Y nos soltará En el cielo Ok Que les vaya bien No el cielo Será cielo Porque Cristo Estará allí Y tendrá Comunión Con su pueblo Esa es la promesa Que nosotros tenemos Y que tipo De Mesías Es el que nosotros Nos hemos ganado Aquel que es Profeta Sacerdote Y Rey Ellos tenían A un profeta A un sumo sacerdote A un Rey Nosotros tenemos A uno Que representa Todos esos oficios Juntos A la perfección La gloria sea A nuestro Dios Que libro Es obviamente Un libro Que uno No puede ver A detalles Pero ojalá Les haya animado A hurgar más En el contenido De este libro ¡Gracias!